Tenemos una cumbia, que bonita cumbia para recordar a Ariel Pérez Ariel Pérez el caballero, Amistad Caracas El éxito de la cumbia, los borrachitos, recordar a todos sus técnicos Allá, en la conchita, toda la banda sin hígado Que recuerdas que en Madrid nos aventamos Los changas y los caracas, caracas y los changas con Chang, 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 changa Con Ramón Rojo en la changa y Ariel Pérez Ariel Pérez, Amistad Caracas, gracias Que bonita cumbia, se llama la cumbia de los borrachitos, éxito de Ariel Pérez, Amistad Caracas Donde la calidad se distingue, donde la calidad se dispone Con la changa y Amistad Caracas Oye que cumbia Valunión SDS Juan Traviesas de la 6-1 Comadrejas para Feri y el avión Rótulos en micro Sacartel en Sur 13 Para Adrián Pinturas, el señor de la salsa Aquí está para Mari la pequeña del sabor Para Bornais y Chalice, J.C. El Cuisito y los Duatres Locos Esos inegales, el S.E.D. y los sabrositos, tech-jacks Pa' los primos Caney, Pitson Borre, Niños sin destino Chiquito K47, Camarra Cobra Gasper, Jorge Nucerones, colombianos de la 18 Chao con la... Chang, 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 Changa Un elcito Ariel Pérez Ariel Pérez Ariel Pérez Ariel Pérez Amistad Caracas Siga el sabor a la... Chang, 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 Changa Cua, 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 Cua Venga tu cachito